bien buenas noches buenas noches buenas noches y estamos terminando ya la tercera semana de esta entrega de word informe académico y vamos a hablar en esta ocasión de exportar a pdf y configurar tamaño de página hablaremos ahora de la sección la pestaña diseño de página aquí tenemos algunos elementos importantes la la variable márgenes generalmente está en tamaño normal y la variable tamaño de papel aquí tenemos esto configurado para tamaño carta y los márgenes para márgenes normales ahora bien hay una configuración muy muy utilizada mi persona que es la de márgenes estrechos y como podemos ver cuando seleccionamos márgenes estrechos hay una gran cantidad de modificaciones en la distribución del material sobre la hoja no hay distorsión con respecto de los saltos de línea que hemos colocado tampoco hay distorsión sobre la numeración el documento sigue intacto veamos otro cambio que podemos introducir el siguiente cambio que significativo que podemos introducir es cambiar el tamaño del papel y en este caso tenemos la tradicional hoja tamaño oficio aquí cambiamos a hoja tamaño oficio y vemos pues efectivamente qué se modificó en la sección 1 porque hemos definido tamaños de sección entonces la sección 2 aparece con el tamaño de papel que teníamos configurado originalmente lo podemos ver aquí en esta panorámica igual la sección 3 entonces hay que tener cuidado con eso los cambios en tamaño afectan las secciones donde se aplican por ejemplo acá estoy en la sección 2 y le voy a aplicar le voy a aplicar aquí en la sección 2 le voy a aplicar tamaño oficio y pueden ver ustedes que se modifica el tamaño de la hoja mucho cuidado y por esto para no destruir la integridad del documento es necesario que dividamos el documento de secciones y coloquemos saltos de página vamos a exportar a pdf y este es office 2007 no tenía todavía la funcionalidad exportar a pdf había que instalarle un plugin pero a partir del 2010 y en adelante en estas versiones ya viene incorporada la función de generar pdf entonces éste ya tiene su plugin instalado y nos da la opción de guardar como pdf no se lleva a un a un cuadro de diálogo y tenemos que asignarle el nombre que querramos publicar ya había una versión y lo que sucede acá es que vamos a abrir el documento inmediatamente por nuestro visor de pdf que tenemos activo y podemos ver que efectivamente las páginas las páginas están en tamaño en tamaño oficio a excepción de las páginas que estaban configuradas para tamaño carta bueno y es obvio que lo más lógico es que todo el documento sea impreso en un solo tipo de papel en un tamaño de papel así que vamos a revertir todos los cambios que hicimos y vamos a volver a generar nuestro pdf y hay algunas opciones acá que quiero discutir por ejemplo optimizar para el tamaño mínimo y hay opciones importantes que nos ofrece word y es qué páginas queremos exportar y otros elementos interesantes o si sólo la página actual o todas las páginas por ejemplo si sólo quiero exportar de la 1 a la 3 entonces ya tengo esto en las opciones y voy a publicar se va a reemplazar esto y va a abrir mi documento pdf y veo que en este caso tengo la página 3 tengo acá la 2 y la 1 únicamente y vemos pues que la calidad del documento es bastante apreciable tipo de letra organizado correctamente todo aclarado la tabla de contenido y los demás elementos con esto terminamos esta exposición gracias